Inmediato Alejandra Navarro nos informa qué es lo que está ocurriendo en el Seguro Social ubicado en el barrio La Granja. Navarro. Muy buenos días compañeros, buenos días Honduras. En efecto, injusto, una grosería porque más de dos ventanillas donde se sacan citas están cerradas y según la información proporcionada los empleados se han dormido y los derechohabientes desde las 3 de la mañana están esperando poder ser atendidos. Muy buenos días. Disculpe, bueno, es que son, a pesar de que es viernes, no está tan lleno, sin embargo, más de dos ventanillas no están atendiendo. Así es, muy buenos días, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Estamos solicitando a través de su medio, verdad, de que llegue a los oídos de las personas encargadas de esta institución del Seguro Social que por favor aboquen a las ventanillas y pongan personal para que nos atienda. Estamos desde las 4 de la mañana pidiendo poder conseguir un cupo perdido, aunque sea porque citas dicen que no hay. Le pedimos información y ayuda a la muchacha de atención al cliente, dice que ella no tiene ninguna respuesta y le pedimos también que nos ayude la licenciada de atención al cliente, dice que vayamos a poner la denuncia a la gerencia y nadie nos da una respuesta. Necesitamos, por favor, que nos den una ayuda porque necesitamos una consulta. Yo ando buscando un cupo perdido con cuidados paliativos. ¿Desde qué horas está usted? Vine 15 para las 4. Ok, muchas gracias. ¿Y usted desde qué horas está acá? Mire, joven, yo estoy desde las 3 de la mañana y he venido desde antier y solo para que me digan en ventanilla que no hay cupo. Eso es injusto. Si uno tuviera dinero, uno estuviera en una clínica privada, pero somos pobres y por eso estamos aquí. Y ya hay demasiada humillación. Otra de las situaciones es que los derechohabientes salen con recetas, pero todas únicamente para irlas a comprar a la farmacia, porque no hay medicamento para la tiroides, que es la levotiroxina, y tampoco Iversartán para la presión. Así es. Mire, si usted puede ver, la puerta de farmacia está abierta. Pero ¿por qué la tienen abierta? Porque no hay medicamento. Si hubiera medicamento, no la tuvieran abierta. Bien, muchas gracias, compañeros. Esto es lo que está pasando a inmediaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ubicado en el barrio La Granja. No hay medicamento, levotiroxina, tampoco Iversartán y las ventanillas. Tres de ellas están cerradas y los derechohabientes desde las 3 de la mañana están esperando con la esperanza de poder encontrar un cupo perdido. Junto a Alejandro y Rías regresamos con ustedes a los estudios. Buenos días. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Alejandra Navarro. Los derechohabientes se quejan porque no hay medicamentos. Mire, yo siempre he dicho, Carolina, Cecia, todo uno como ser humano está apto para tolerar varias situaciones difíciles. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, Carolina, Cecia, Pablo, Ariela y todos los que nos están viendo y escuchando, pero habrá cosa que a uno lo hace sentirse aún más enfermo es que usted esté enfermo y que no le den atención. Sí, es una de la importancia de la vida. Fíjate que a veces hasta usted se mejora cuando el médico ya está frente a usted a él y el médico le dice, tranquilo, hombre, ya te voy a poner una inyeccioncita, te voy a poner la pastilla para que te calmes el dolor, lo tuyo no es grave, no te alarmes tanto. Va, comienza el chispazo uno y dice, ve, ya me siento mejor, ya me siento mejor. Pero estar enfermo, adolamado el cuerpo, con dolores, que le duele la cabeza, le duele el corazón, le duele todo, los huesos, y usted recibe a alguien o lo va a atender a alguien que no lo recibe bien o estar parado. Tiene largas filas para que lo atiendan, la enfermedad aumenta, hay malestar y por supuesto que cualquiera se pone peor. Sí, y que no lo atiendan rápido también, ¿verdad? Oye, y que le dé una cita, don Eduardo, porque también pasa ahí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, a veces dan las citas y cuestan meses y meses y los pacientes necesitan la atención de vida, aparte de que lo que están denunciando es que no hay medicamentos. Pero bien, pasamos a otros...